hola buenas tardes cómo están buenos días buenas noches no sé en qué momento van a ver el vídeo espero se encuentren muy bien pues que les cuento este yo también estoy pues ya gracias a dios este bastante se puede decir en lo que se puede bastante mejor les agradezco mucho a todos por su apoyo por esas palabras bonitas esas palabras de aliento esos abrazos este que han dejado en mi último vídeo este quiero decirles que se los agradezco de corazón a mis familiares a mis amigos a mis amistades a esas personas especiales que han estado ahí para mí los extraño mucho también gracias por dejármelo saber pero ya estoy aquí una vez más de vuelta como se dice aceptando con humildad la aceptando con humildad este las decisiones de dios entonces esto es la voluntad de dios y pues ni modo hay que seguir la vida continúa y realmente estoy aquí también porque me gusta porque me gusta hacer disfruto lo que hago y y pues quiero decirles gracias a todos en realidad este les agradezco de corazón una cosa más este estoy aquí también porque a mi hermano yo sé que le hubiese gustado a él le gustaba apoyarme a él le gustaba verme aquí feliz echando vibra este dando todo lo mejor de mí apoyándolos a ustedes y ustedes a mí y siguiendo adelante entonces fue una de las últimas cosas que él me dijo échale ganas sigue adelante y pues yo sé que él siempre va a estar conmigo no uno no queda igual porque mi compañero de infancia pues no está pero pero está en mi corazón vive mis pensamientos y en mis recuerdos así que sigamos adelante gracias a ustedes por estar aquí les agradezco mucho regreso regreso con todo este gracias gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me dieron a muchas personas especiales que quisiera mencionar que quisiera decirles tenerlas enfrente y darles un abrazo por esas palabras por ese tiempo por ese apoyo tan especial que me dieron y ahora quiero aparte de agradecerles quiero decirles que el día viernes 21 a las 6 de la tarde el 21 de agosto viernes voy a hacer una rifa una rifa de 100 dólares este en agradecimiento a todos ustedes a que llegamos a los mil hace rato y no podía hacer la rifa por una u otra cosa también quiero decirles que será una rifa un premio de 100 dólares pero lo voy a dividir en tres el primer lugar será de 40 dólares el segundo lugar será de 30 y el tercer lugar será de 30 dólares y el cuarto lugar también será de una semana de una semana de reproducción de horas para el que quede ganador y los requisitos son por favor primero número uno es estar suscritos al canal como pueden ver pues ese es el primero el segundo es comentar aquí en el vídeo dejar su comentario dejar pues lo que ustedes gusten quiero participar este yo no sé que quieren dejar ustedes el tercer requisito es por favor que su canal tenga foto mire yo no sé si usted quiere poner la foto del gatito del perrito usted quiere poner cualquier clase de foto que siquiera poner yo se lo voy a agradecer porque a mí no me gusta tratar con una persona que yo no sé quién es porque muchos pueden tener el nombre diferentes nombres iguales muchos se pueden llamar de la misma manera pero no todos no todos no todos tienen la misma cuenta o entonces por favor yo no quiero quiero que la pasemos bien ese día quiero a lo que menos quiero son malos entendidos el otro será que si usted no está presente ese día en la rifa yo lo voy a sentir con el dolor de mi corazón pero no le va a tocar no le va no le voy a dar el premio el premio se lo llevará a la siguiente persona que viene y el que guste compartirme pues se lo voy a agradecer también para que ese día pues podamos ser más muchos otra cosa es un comentario por persona por favor no quiero que comenten 10 veces porque nada más lo voy a sacar una vez así que evites el trabajo usted y me lo evita a mí y nada más es un comentario por persona este a otra cosa solamente va a participar la persona que que haya comentado en el vídeo si usted llega al ese día el vídeo si usted no vio el vídeo y usted llega ese día del en vivo de la rifa y usted me dice yo quiero participar se vale lo yo lo voy a sentir en mi corazón y le voy a agradecer el apoyo pero usted no va a poder participar ese día porque yo no voy a tener tiempo de estarle diciendo le anoto su nombre o voy a ir a comenten en otro lado no yo ese día el que está está y el que no está pues i'm sorry lo siento mucho no voy a poder entonces yo les agradezco mucho espero puedan comentar espero el apoyo de cada uno de ustedes así que tendremos rifa primer segundo tercer y cuarto lugar ok ellos me los bendiga gracias regreso con todo aquí muy contenta porque yo sé que hay muchas personas que me extrañan y que yo extraño y gracias por ese apoyo tan incondicional que me han dado viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde cuídense mucho que dios me los bendiga hasta pronto